En busca de asilo en los Estados Unidos, africanos procedentes de la República Democrática del Congo y haitianos llegaron a San Luis Río Colorado, frontera de Sonora con Arizona, para hacer realidad el sueño americano. Los africanos estuvieron en las inmediaciones de la Garita de San Luis, Arizona, donde acudieron para hacer fila entre los residentes fronterizos, con la intención de solicitar el cruce a oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Los migrantes han tenido que realizar un largo viaje con una travesía desde su país, cruzando por Brasil, Perú y Ecuador, entre otras naciones. Incluso han tenido que trasladarse por ciudades como Tijuana y Mexicali. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.